Continuando con el desarrollo de este evento las palabras para un destacado dirigente regidor del municipio de Bonao en representación de los regidores y en representación de los presidentes del comité intermedio el compañero Martín Soriano Señores, yo quiero que aquí se sienta que estamos los dominicanos y los perideístas y lo que queremos, que el próximo presidente de la República Dominicana lo sea, Abel Martínez ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a ese presidente! ¡A ese presidente! ¡Abel presidente! ¡Abel presidente! ¡Abel presidente! ¡Abel presidente! ¡Presidente! 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 Así debe ser la alegría Así debe ser la presencia de nosotros los perideístas y más que estamos en la provincia Monseñor Noel pero quiero también agradecer en este escenario a un líder a una persona que nos representa cada uno de nosotros y justamente por eso es el presidente provincial del partido de la liberación dominicana y miembro del comité central ¡Casimiro Bravo! ¡Casimiro Bravo! ¡Casimiro Bravo! ¡Casimiro Bravo! ¡Casimiro Bravo! ¡Casimiro Bravo! Pero tenemos un invitado que para nosotros es un honor es un orgullo tenerlo con nosotros y aquí está una persona que nos merece mucho respeto una persona que realmente ha hecho una labor por el partido de la liberación dominicana justamente en su provincia y a nivel nacional aquí está con nosotros Rubén Toyota y yo debo también desmerar porque ya que he saludado tantos hombres entonces hay que saludar a una muchachita una muchachita que todos nosotros la queremos y la respetamos es una mujer polipacética una mujer que nos llena de mucho orgullo siempre compartir con ella y yo debo decirle a ustedes que es mi diputada que es la doctora María Mercedes Fernández ¡Muestra diputada! ¡Muestra diputada! Con ella dejo saludada pues la línea principal pero no sin antes yo quiero saludar a mis colegas y amigos regidores y vocales que están aquí yo quiero que le demos un fuerte aplauso al regidor del municipio de Maimón Randy García que está con nosotros ya pasó por este escenario por un buen amigo el vocal Alimendi Paredes que está con nosotros está con nosotros también el regidor Julián Sánchez de Sonador y una persona que me distingue muchísimo lo conocen por allá justamente bolsaba del puerto como Ricardo Hierro pero no es Ricardo Hierro es el caballo el vocal el caballo y también un amigo que justamente cuando iniciamos la parte política siempre se ha mantenido del lado del partido de la liberación dominicana y hoy es un orgullo también tenerlo como vocal del distrito de Hayaco también tenemos por acá a Omar Omar muchísimas gracias que si decimos el nombre de él nadie lo sabe Darío Gando o Omar con él con ellos dejamos saludado a cada uno de ustedes decirle que estamos acá con doble representación tanto como presidente de intermedio como también regidor decirle a Abel Martínez que usted ha visto el recorrido que se ha realizado iniciando desde esta mañana en el municipio de Maimón luego proseguimos al municipio de Pira Blanca y aquí está la conclusión de esta actividad decirle a usted que de los cincuenta y seis presidentes de intermedio nosotros contamos nada más y nada menos apoyando este proyecto cuarenta y un presidentes de intermedio que están apoyando la candidatura presidencial del próximo presidente Abel Martínez eso representa realmente representa un buen porcentaje pero no simplemente que representa un buen porcentaje sino que lo restante los otros que quedan esta maquinaria que usted tiene aquí Abel Martínez esta maquinaria se va a encargar de que el cien por ciento de los presidentes de intermedio estén aquí en este equipo eso se lo garantizamos el cien por ciento para eso señoras y señores tenemos una buena cosecha los agricultores siempre siembran y siempre saben cuando la tierra está buena y cuando está mala cuando inician también a sembrar ellos dicen esta tierra es buena es mala la cosecha será buena o la cosecha será mala pero con Abel Martínez y yo que no soy agricultor yo puedo decir que la siembra del partido de la liberación dominicana en Abel Martínez se ha pasado el buenímetro usted es de lo mejor de lo mejor y de lo mejor de la siembra y la cosecha del partido de la liberación dominicana tenemos un compromiso cada uno de los que estamos aquí debemos apoyar figuras importantes pero además de eso saber a quien apoyamos debemos apoyar a personas que nos representen no podemos inventar el partido de la liberación dominicana necesita un candidato que pueda garantizarnos a nosotros en el 2024 el retorno al poder no podemos comprometernos y hacer alarde de que si voy a apoyar a Julano porque es mi amiguito y porque yo tengo un compromiso todos debemos de apoyar a quien nos garantice ese triunfo a quien nos garantice a cada uno de nosotros un bienestar social un desarrollo en la república dominicana una persona que conecte con la juventud que conecte con la mujer que conecte y sea empático con toda la clase social de la república dominicana y aquí lo tenemos tiene nombre y apellido y se llama justamente como lo tenemos acá Abel Martínez el próximo presidente de la república dominicana quien hará brillar quien hará brillar la estrella amarilla y debo decirle que conocimos justamente a Abel Martínez cuando era diputado por mi prima Tani yo me dice Enrique la talibana está por ahí Tani y siempre me contaba que era un hombre de mucho potencial un hombre bajador un hombre que se levantaba y simplemente era como una agenda y la agenda era el desarrollo del país quiero decirte querida prima que no se equivocó pero usted lo conoció como diputado ahora todos lo vamos a saludar como el próximo presidente de la república dominicana muchísimas gracias que se despierta a Abel Martínez para el próximo presidente Abel 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 Gracias por ver el video.